...y presento otro ventríloco. Queremos mostrar los buenos ventrílocos argentinos después de mostrar los grandes ventrílocos de Estados Unidos. Javier Darío Villoldo con su muñeco Sandro. Muchas gracias Gerardo, qué gusto estar aquí en tu programa. Traje al ídolo máximo, a nuestro astro, a nuestro Fran Sinatra, a nuestro Elvis Perales, que tiene aquí una fanática entre las secretarias de Gerardo. Así es. Bueno, aquí la tiene. A ver, nomita, acercate. ¿Cómo es tu nombre, qué bonita? Paula. Paulita, siempre cautivando generaciones fanáticas, Sandro. Toque tu manito derecho porque a partir de este momento... La tengo muerta, y cuando digo la tengo muerta me refiero a ella y no es... No, Roberto, por favor. ¿Quién le va a cantar para seducirla a nuestra querida Paula? Le voy a contar a lo ahorita. No te ilusiones, Paula, que lo que te atrasa es el arrodillo del ventríloco, eh. Caragos. La noche. Ay, Paulita. Pero no me guidas, Paula. Mirá que los ojos. Que yo te me así. Ay, Paulita. Mirá que guacha. Ay, Paula. Mirá que... ¡Tocan! El aplauso para Paula. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa. Bueno, que es un gusto volver a estar contigo, Gerardo, en uno de tus programas tan exitosos como este. Un placer de oro para Sandro. ¿Cuál es? Rosa, Rosa. Muy bien, música, maestro. Lo tenemos. El ídolo canta. A ver, esas palmitas para Sandro. ¡Vamos! ¡Vamos! J, sí, 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 sí. Ay, Rosa, Rosa, tan maravillosa como, blanca diosa como, clara hermosa como, que condena a la quena de esos. ¡J, sí, 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 sí. Ay, Rosa, Rosa, dame de tu boca esa, pobre loca que mi amor crogoca que me causa llanto. Gerardo, Jorge, de tesora. ¡Je, je, je! Y Rosa, Rosa, quide lo que quieras, quiero nunca, quides que mi amor se no hará ciego de morir. ¡Caulita, moriré yo por ti! ¡Je, je! Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contenglar reggaeton que se destroza. Aquí atrás ando yo, agonizo por ti. ¡Se ve el ídolo grito femenino! ¡Ay, Rosa, Rosa! ¡Ay, Caula, Caula! ¡Ay, Caula, Caula! ¡Moriré yo, no, moriré yo, no! El aplauso para el gran ídolo, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Javier. Gracias, Andro. Otro gusto estar aquí en tu programa. Gracias, Roberto. Un gustazo. La pausa y estamos cortando manzanas en la noche del domingo. ¡Muélvelo! 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 ¡Gracias!